¡Gracias! Hasta mami no le enseñe a engañar Tú tienes que aprender que se habla más con la mira que con la boca Y si está loca la provoca Se acaban las partidas, no tengo tiempo pa' otra Y dime qué debo hacer, pa' empezar lo de cero Dime qué debo hacer, me pregunta de nuevo Dime qué debo hacer, pa' empezar lo de cero Ya nada es lo que fue, ya nada es lo que fue Poco duran las promesas, en el precio del poder Que no hay santero ni Dios es que me hagan olvidar lo que pasé Que no hay santero ni Dios es que me hagan olvidar lo que pasé Antes cuando estaba triste Te venía a visitar Y las manos siguen solas Nada lo podía frenar, no la podía frenar Y ahora nada me pasa, nada me retiene Todo resbala, disparo en las sienes Todo eso es lo que quiere Ya no me duele Ya no Ya no Ya no, ya no, ya no, ya no Tú quieres que te espere la cama deshecha Con las medias puertas hechas morenas Verte cuando tú te ibas y a chaparte puertas De ti tanto y tanto no sale la cuenta Ya planteé bandera He nacido Scorpio Traigo la pureza De mi nada se olvida 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 De ese otro labio, llene otra copa, mira a tu compa y se volvió loca, de chano y fuera, que se me desbocan, se muerden las bocas, hay 60 y otra más, ya llega el fin de semana, quiero echar la party prendida, ven que a mi me conocen y nadie lo conseguiría, no, no caerá esa, no, no caerá esa, no caerá esa prueba, no caerá esa, no, pero, vivir esperándolo, que yo ya tenía aquí, vivir deseándolo, tocando lo hielo a mí, así, así, así me gusta a mí, así, así, así me gusta a mí, La playa es pureza, era niña pureza, bendecía, jaque en la mesa, la herida ya no la atraviesa, ningún lato le reza, ella pureza, esa niña pureza, bendecía, jaque en la mesa, Las heridas ya no la atraviesan, a ningún santo le reza Pureza, esa niña pureza, bendecías antes de la mesa Las heridas ya no la atraviesan, a ningún santo le reza Ella pureza, esa niña pureza, bendecías antes de la mesa Las heridas ya no la atraviesan, a ningún santo le reza Pureza, esa niña pureza, bendecías antes de la mesa Las heridas ya no la atraviesan, a ningún santo le reza Esa niña es pureza, bendecida antes de la mesa Las heridas ya no la atraviesan, a ningún santo le reza Ya no, ya no Las heridas ya no la atraviesan, a ningún santo le reza Ya no, ya no Las heridas ya no la atraviesan, a ningún santo le reza Ya no, ya no Pureza, es la niña pureza Es guía janté de la mesa Come on! Hey! Discover new music at kexp.org